Somos Eso que viví ayer Eso que elegí, eso que te di, eso que no Somos Eso que sentí ayer Eso que te dije y lo que no también Somos Somos de pie Somos Vibrando y al revés Somos Eso que elegí, eso que no sé Somos Somos inmediates Somos Inercia y poder Eso que buscamos Todo lo que guardamos Eso que buscamos Todo lo que nos damos Eso que buscamos Todo lo que guardamos Eso que buscamos Todo lo que nos damos Somos Somos de piel Librando y al revés Somos de piel Inercia y poder Somos de piel Librando y al revés Somos de piel Inercia y poder Somos de piel Somos de piel Librando y al revés Somos de piel Inercia y poder Somos de piel Inercia y poder Somos de piel Inercia y poder Somos de piel